Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo te invento pa' ti Y tú que me quitas Estábamos de vuelta con más de Noticias Ciclovo Visión Espectáculos Y lo dijimos en la promoción Y en lo que ha sido el desarrollo De este programa especial de Una Hora Que hay noticias muy polémicas Que se desarrollaron esta última semana Y para eso tenemos a un panel de expertos Yuz Ramos y Maikin Rojas Que nos acompañan Bienvenidos Que son ya amigos de la casa Y vienen a esta tertulia Realmente ya me siento como de la casa Aunque tenía un ratito que no venía Pues yo por supuesto feliz de volver a estar acá En este estudio con ustedes chicos Haciendo lo que nos encanta Yo siempre les digo Brollear y tener contenido sobre esas noticias Del mundo del espectáculo es nuestro trabajo Claro que sí Yo también me siento como de la casa Aunque igual que Yuz Tenía un poquito de tiempo sin venir Pero aquí estamos otra vez Para ponernos al día Y hablar de las noticias Más relevantes de esta semana Lo que fue noticia En farándole y espectáculo esta semana Así que vamos a darle a la sin hueso Ay Dios mío Esas noticias que destacan Vamos a iniciar desde ya Con Bad Bunny Al artista lo están demandando Nada más y nada menos Que por 40 millones de dólares Ese poquitico Esa poquitica cifra Que bueno La demanda es por parte de su Una de sus exnovias Carly Esto a propósito Porque utiliza la frase Bad Bunny bebé En una de sus canciones Que no pueden decir Esa frase es bastante popular Él la ha dicho también Con su nombre Con su voz Perdón Pero en este caso Lo hace ella Porque fue una nota de voz Que ella grabó Claro Remontada al 2015 Porque no es una cosa de ahora Cuando salió la noticia Yo dije Esto será nuevo Será Berlingeri Pero no No era Berlingeri Era de la Cruz Y pues nada Ellos eran novios en 2011 Y en 2015 Decidieron grabar Esa nota de voz Que ahora incluyó Bad Bunny En dos de sus temas Y pues la mujer Está pidiendo su billetal Claro Pero yo veo esto raro ¿Por qué? Porque ¿Por qué hacer esta demanda ahorita Cuando también supuestamente Estuviste con esta persona? La amaste Tuvieron seis años de relación No sé Yo siento que hay muchas cosas Que pueden abarcar esto Será rencor Será avaricia Porque en ese momento Bad Bunny no tenía el éxito Que tiene ahorita Será rabia Porque ya es oficial Esta relación de Bad Bunny Con Kylie Jenner Entonces también yo siento Que por qué realizar Esta demanda Tanto tiempo después Aunque ella dice Y alega Que en mayo del 2022 Los representantes De Bad Bunny Le escribieron Para llegar a un acuerdo económico Antes del lanzamiento Del álbum Un verano cinti O sea que ya recibió Cosa que nunca se concretó Cosa que nunca se concretó Entonces Ahora la mujer está pidiendo Este dinero Pero ¿Por qué ahorita? Pero me parece válido Que lo haga Porque realmente Si él está monetizando Y es algo que ella Le hizo Le grabó Bien sea Cuando fueron novios O no Yo creo que ella También está abogando Porque de hecho Ella es abogada Ella igual que Bad Bunny Nació en Puerto Rico Trabajaron juntos En un supermercado O sea Ella lo conoce Desde antes Desde hace muchos años Más de 10 años Entonces fíjate Que yo creo que también Pudiese ser válido Para ella en este momento Poder también Tener sus derechos Incluso ella lo ayudaba En esos momentos Que Bad Bunny Estaba buscando la fama Ella se encargaba En gran parte De su logística Como management Creo que En su primera gira Por Europa En su primera gira Por Europa Dicen que ella Se merece Como este reconocimiento Yo creo que sí Pero creo que La cifra Es un poco exagerada Porque te lo acepto Que si fuiste La creadora De este eslogan De Bad Bunny Bad Bunny me ve Pero no Fue una nota de voz Si Bad Bunny Es el artista Número uno Internacional Tú crees que sea Poquito 40 millones de dólares Pero te acepto Si me estás diciendo Que es el derecho Por esta frase Pero no voy a utilizarla En una nota de voz De dos canciones Dándole cuerda A lo que dice Exacto Que fue una en el 2017 Y la más reciente En el 2016 Que la canción Se llama 2016 Y el lanzamiento Fue en el 2022 De un verano sin ti Claro Dándole cuerda A lo que tú dices Que hay como Otros cabos sueltos Allí Puede ser No se sabe Que ahora Como él está soltero Como estaba soltero Pues bueno No se sabe Si estaban hablando juntos Es de nuevo Como para rejuntarse No sé No sabemos allí La mujer vio Que ahora está con Kendall Y capaz No sé Le dio Bueno yo no creo Que deja Kendall Por volver con Carly Realmente Pero si siento Que aquí hay un trasfondo Porque realmente Si ellos tuvieran Una relación bonita Si ella también Formó parte De su crecimiento Y si hubiesen quedado En buen término Ella a lo mejor Hubiese hecho este acuerdo A puerta cerrada ¿Me entiendes? Sin escándalo Mira vamos a conversar Creo que me merezco La amistad Cinco milloncitos al menos Mi amor Yo con cinco milloncitos Al menos Un milloncito Medio milloncito Pero son cuarenta Yo no hago más nada en la vida O sea Yo creo que si se está excediendo Con el monto Con el monto Tengo datos importantes ¿Cuáles? Para los que no conocen A Carly De la Cruz Ella también ahora se desempeña Como influencer de entretenimiento Moda y belleza Tiene más de ciento cincuenta mil Seguidores en su cuenta oficial En Instagram Es una verdadera oportunidad Para ella seguir creciendo En el mundo De la industria Del entretenimiento en general Y está viendo Yo creo que luz Al final del túnel Claro Pero Benito Cuando termina esta relación Con ella Él cae en una depresión Bastante fuerte Pero en esta tristeza Salió la canción De Una noche en Miami Y mía Y estas canciones Fueron un exitazo Entonces se puede decir Que como a muchos artistas A él le sucedió Que luego de esta separación Bueno vino el exitazo Igual que Shakira Mi amor Con Piqué Pero aún no tenemos Reclanaciones oficiales De Bad Bunny O de parte de sus abogados No, no, no Para no Sabes que ellos siempre Se mantienen como bajo Así bajo perfil Porque él acaba de salir De otra demanda Por Zafaera El tema Por el que también Fue demandado Y ellos no dijeron Nada al respecto En ese momento Así que bueno Y ella de hecho Ganó la demanda Sí 20 millones Algo así Creo que fue la cifra Pero es mi serio Pero bueno Entonces no sales de una Para entrar en otra Bueno pero dinero Seguramente tiene Bastante ahorrado En el banco Ustedes me dirán Eso y mucho más A través de las redes sociales Mikey y Yu Se quedan con nosotros Para seguir desarrollando Las noticias más polémicas De la semana Al regreso En la guagua Se quedó el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo Pa' que todo el mundo